...music instruments, the first place, so far. En la logada de la participación profesional, concedo curtius, de 32 segundos, en el 13 de diciembre. Este es el participación profesional, ¡Gracias! Siguiente número 75 con RZ montado por Katarina Hoffel Next to go for Germany Katarina Hoffel riding horse number 75 con RZ Sin faltas y en el tiempo para Diva que clasifica para el desempate Clear round on time for Diva who qualifies for the jump off Número 7, número 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10